Amigos, ha comenzado el partido, juegan Alianza Lima y Fénix de Uruguay. Peleo Miguez, abajo le iba Papa, Marcos Miers, Luis Trujillo, sale Alianza Lima, la tina Trujillo, lo espera Paulo Albarracín, la toca Trujillo. 30 gramos. No, le preguntó la tina, creo. Va a buscar Alianza. Le queda la pelota desde el fondo. Aquí viene Waterman, avanza Waterman. Luis Trujillo, por el costado quiere Trujillo, la tiene Talara, lo marca Cuadromán, balón largo para William Mimbella, quería Mimbella, lo marca Gabrieli. Pulsaron a Landauri con 9 Fénix. Se fue Gabrieli, antes se había ido Cavallini en el primer tiempo. Luis Trujillo, centro Trujillo, a buscarlo Alianza por el costado, Alianza. Algo así. Trujillo, entrega Trujillo. Hoy con el patrón Velázquez, hoy con Titindrago en lo... Esperaba ahí. Trujillo, Atoche, Trujillo. Sale Alianza. Trujillo, entrega Cueva, toca Alianza. Le llega Cueva, comienza a picarle de loña. La tiene Cueva, ahora con Trujillo. Avanza Alianza, Trujillo, viene Alianza, cierra, viene, viene. Se salve el arco de Fénix. Elaboró Alianza, llegó hasta el final. Otra vez para Alianza Lima. Avanza Juan Diego Lee. Le queda... Ya... Desde el arco, Fénix. La hizo bien Alianza. Se viene otro cambio en el Fénix. Se va a retirar Gonzalo Papa. Y va a ingresar Cazaquilla, 8, Mateo Carro. Mateo Carro, volante de primera línea. Siete toques en la combinación mientras hablaba Ramiro. Bonito, ¿no? Bien. Y aquí se vuelve a apurar, Cuevita. Eso es lo que se quiere constantemente. Por fuera intenta venir Banchero. No puede, Diego Blanco quería. Lo marca Luis Trujillo. Va a salir Talara Trujillo. Lo agarró de Gil. Sale Trujillo. Tres veces lo ha hecho a Lomi. Josip la lleva Araujo. Acompaña a Luis Trujillo. Ya le quedó a Luis Trujillo. Sale Alianza Trujillo. Iba Banchero a marcarlo. Trujillo. Toca Trujillo. Cueva Trujillo. Combina Alianza Lima.